Vámonos, ahí va el carrito de la felicidad. ¿Cómo vas? Pues, bien, pero mal, o sea, me duele mucho la espalda, pero ya casi llegamos. ¿Dónde andamos? Acabamos de pasar la desviación hacia San Cristóbal de las Casas, ya como a... 12, 15 kilómetros de Chapa de Corzo. 17. Ah, 17 kilómetros de Chapa de Corzo. Ahorita viene un descenso, no sé qué tan largo sea. Si es hasta las meras ciudades, o si todavía hay que subir un poco más. Y de Chapa de Corzo son como 20 kilómetros a Tuxtla, de planos y algo de subidas. Y acá sí. Estamos en una carretera, y al parecer está bien. No hay tantos baches. Solo ahí atrás, ¿no? Había un poco de parcheo. Sí, que se ve que estaban empezando a reparar. Y brincan un poco las piedras de Chapupote, pero... Aquí la carretera ha estado bastante bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!